A partir de ahora, tu móvil se va a convertir en tu inseparable compañero de viajes por Madrid. A partir de ahora, tu móvil conoce todos los trayectos, la mejor forma de llegar, todos los horarios. Si tienes que salir, pregunta a tu móvil. Oye, ¿cómo funciona esto? Tu móvil conoce Madrid. Estés donde estés, allá donde quieras ir, tu móvil sabe la mejor forma de llegar. Desde cualquier teléfono móvil, desde cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, poblaciones, lugares de interés, direcciones particulares, en cualquier modalidad de transporte público. Cualquier combinación. Todo Madrid cabe en tu móvil. Todo el transporte público de la Comunidad de Madrid a un mensaje de distancia. Solo tienes que enviar un SMS, escrito por ti, a tu manera. No te preocupes, tu móvil te entiende. Hasta le puedes pedir tu forma de transporte público preferida. No te preocupes, encontrarás la respuesta. En Madrid, todos los caminos pasan por tu móvil. Pregunta a tu móvil con toda tranquilidad. Porque si tu móvil tiene dudas, te va a preguntar a ti. El sistema es interactivo. E inteligente. Y si te apuntas, te avisa de las incidencias que pudieran surgir en tu ruta habitual. Déjate llevar por tu móvil. Llegarás antes. Llegarás mejor. Y todo esto, por muy poco. Por lo que cuesta enviar un mensaje de texto. Independientemente de la operadora. Del tipo de móvil. La respuesta siempre es gratuita. Un servicio sin ánimo de lucro. Sencillo y económico. El transporte de Madrid se apunta al móvil. Madrid es móvil. Sistema de información de transporte de la Comunidad de Madrid. Un sistema de información multimodal en tiempo real que se implanta por primera vez en Europa. Ahora, el transporte público de la Comunidad de Madrid está más cerca del ciudadano. Le informa mejor. Y la información cuesta menos. Un servicio del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, gestionado desde el propio consorcio. Que no genera gastos extras al usuario, ni al contribuyente. Que beneficia a todos. Si quieres llegar antes. Si quieres llegar mejor. Pregúntale a tu móvil. Tu móvil conoce Madrid. Un servicio del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Gracias.